El conocido como el violador del portal de Lugo ha salido de la cárcel de Villena donde estaba cumpliendo condena tras una rebaja de la pena que cumplía de dos años de prisión por la aplicación de la ley del solo sí es sí deberá llevar una pulsera telemática que controlará sus movimientos durante los próximos ocho años pero en la calle.